bueno esto es una sopa bien buena de pasta de pollo con mucho colágeno entonces la sopa supuestamente no se bebe de que así entonces como que se bebe feya así hay solo un chinto vamos a ver entonces como que se ve vamos a ver ni trujillo que no me la quiero y que no se acerque a mí vamos allá mmm chumama